Le platico que para hacer más eficiente, cercano y oportuno el actual del gobierno, la premisa es trabajar, trabajar y trabajar. Por eso arrancó el nuevo modelo de la administración pública con el Centro Integral de Servicios del Gobierno del Estado y la nueva estructura de jefes regionales, quienes darán puntual seguimiento a la función de las dependencias descentralizadas. El mandatario estatal compartió que Huetamo es el punto de partida de este esquema de acercamiento con los ciudadanos, donde el diálogo y la atención de calidad serán los ejes primordiales del mismo. Este modelo será replicado en las distintas zonas de la entidad a través de los complejos administrativos y policiales regionales, como el que fue inaugurado este fin de semana en Huetamo. Este centro beneficiará a los municipios de Caracuaro, Churumuco, Nocupetaro, San Lucas, Tiquicheo y Turicato. Luego de otorgar el nombramiento a Pablo Verona como jefe regional del gobierno en Huetamo, Silvano Aureoles lo culminó a coordinarse estrechamente con el fiscal regional, lo mismo que con el comandante de la Policía Michoacán, el jefe de la jurisdicción sanitaria y los delegados de las diversas dependencias para tener un balance puntual de cada área y con ello entregar un informe semanal al propio Ejecutivo Estatal. En su participación, el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, dijo que esta acción beneficiará a más de 137 mil habitantes de esta región. Detalló que a un año, cuatro meses de operación de este complejo, se ha desplegado una plantilla de personal de 245 trabajadores en áreas administrativas de sanidad, cocina, recursos materiales, área jurídica, atención física y psicológica, participación ciudadana, entre otros, el centro de gobierno y administración ya funciona en la región Huetamo.